El Partido Acción Nacional está analizando una alianza total con el PRD para las elecciones del 2013 y se ha iniciado una revisión de cada distrito para ver qué tan factible es, informó el secretario adjunto del PAN, Sergio Ortiz. Comentó que debido al poder que tiene el priismo en todo el país y el derroche de recursos que realicen cada jornada electoral, la mayoría de panistas está consciente que para lograr el triunfo en el 2013 se requiere de una alianza. Remarcó que aún se está en análisis unirse o no al PRD y será después de que concluya la revisión de cada distrito que se dé a conocer si hay o no una alianza. El panista negó que exista una división al interior del partido por dicha situación. Al contrario, dijo que el partido se mantiene unido. Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.